Esta semana una noticia conmovió al mundo, la argentina Estela de Carlotto, una de las más conocidas activistas, en verdad la presidenta de este grupo conocido como las abuelas de la Plaza de Mayo, encontró a su nieto. Tras 36 años de búsqueda, hace tres semanas, Ignacio Urban acudió a una de las oficinas de esta organización para hacerse la prueba del ADN, prueba que finalmente le revelaría su identidad y su verdadero origen. Marco Vázquez y Cristian Loaiza con el reportaje. Laura, mi hija fue secuestrada el 26 de noviembre de 1977 en la capital federal. Tenía 21 años y estaba embarazada de dos meses y medio. En 1927, Laura Carlotto Barnes, en el peor cautiverio, dio a luz a un varón argentino. Alguien lo está criando, alguien lo robó, alguien se lo quitó a mi hija a las cinco horas de nacer. Lo seguiré buscando todos los días de mi vida. Estela Barnes de Carlotto buscó a ese nieto hasta que el tiempo aró su rostro. 36 años después, un milagro reunió a mi nieto y abuelo. Este momento feliz no deja de ser un símbolo también. Esto es una pequeña victoria en una gran derrota que nos hemos dejado hacer. El reencuentro familiar más importante de los últimos tiempos sucedió el viernes en Argentina. La alucinante historia de dolor de Estela de Carlotto y su nieto perdido y encontrado, ya pintando canas, ha dado la vuelta por todo el horno. Esta es tu identidad, esta es tu historia. Pronto tendrás que conocerla, ojalá que sea pronto. Quiero contártela. Te vas a reír y vas a llorar. Pero es tu historia, porque es la nuestra. Ahora, en Panorama. Cuida de mis labios, cuida de mi risa. Llévame en tus brazos, llévame sin prisa. Primero me quiero presentar. Mi nombre es Estela. Y soy abuela de Plaza de Mayo. ¿Por qué soy abuela de Plaza de Mayo? Porque estoy buscando un nietito que tengo desaparecido. Que me lo quitaron, se lo quitaron a mi hija. Estela de Carlotto es la abuela de la Plaza de Mayo más resaltante de Argentina. Ha conducido a esa organización. Y por su reclamo de los más de 500 nietos venidos, ha llegado a la hora, o al Papa. Sobre ella misma y su búsqueda se han hecho documentales, libros y hasta una película. Jamás pensé que en nuestro país iban a pasar las cosas horribles que pasaron. Que iba a venir un gobierno militar, iba a comenzar a secuestrar gente, a hacer desaparecer gente. Esa palabra espantosa, desaparecer, que quiere decir estar en ninguna parte. Estela, sin embargo, no podía encontrar a su propio nieto. Perdido en medio de una historia llena de servicia y sadismo. En 1955, en La Plata, el matrimonio entre Estela Barnes y Guido Carlotto, tuvo a su primogénito, una niña vivaracha y valiente, llamada Laura. Laura estudiaba historia y estaba afiliada a la juventud universitaria peronista y montonera. Por lo que, en 1976, durante el gobierno militar de Videla, vivía a asalto de mata. Hasta que, en noviembre de 1977, paramilitares del gobierno la secuestraron con pistolas y vendas, junto a quien era su pareja, Oscar Montoro. Laura tenía 21 años, tres meses de embarazo. Y el Estado, como con otros miles de jóvenes más, negó oficialmente su rap. Laura fue torturada en esta especie de campo de concentración y su pareja fue asesinado delante de ella. Mientras sus padres la buscaban, ella se las ingeniaba para enviarles mensajes con ex prisioneros. Tuvimos noticias por una persona liberada, que había compartido el mismo lugar, diciéndonos que su embarazo continuaba adelante, para que estuviéramos atentos al momento en que naciera su bebé, que iba a ser en junio de 1978, y que hiciera un varón, le iba a poner el nombre de mi esposo, Guido. Los Carlotto movieron cielo y tierra, pero nunca pudieron encontrar a su hija Estela, secuestrada en ese campo de torturas clandestino. El embarazo, sin embargo, no se detuvo, y desde esa prisión del infierno, contra todo el odio del mundo, la vida se abrió paso. La uva, esposada a una camilla, dio a luz a Guido. Guido Montoya Carlotto fue separado de su madre y secuestrado oficialmente ese día, el 26 de junio de 1977. Yo quisiera estar en mi casa con mi familia completa. Lamentablemente tengo una hija en el cementerio, y un nietito que ya tiene 8 años, que no sé quién lo está criando, y que se lo quitaron a mi hija a las 5 horas de haber nacido. La dictadura militar argentina operó un plan para hacerse de niños y deshacerse de sus padres. Dos meses después la sacaron para asesinarla en un camino, me la entregaron, totalmente destrozada, yo no la pude ver, pero tuve por lo menos la suerte de llevarle flores. Muchas madres de esas 30.000 no saben dónde están los hijos, los siguen esperando, todas las navidades, todos los cumpleaños. Esa es una tortura imperdonable. Cinco días después de enterrar a su hija, Laura de Carlotto se puso el clásico pañuelo blanco, para no sacárselo jamás. ¿Dónde están los niños que nacieron en este campo de concentración? ¿Dónde están nuestros nietos? ¿Dónde están nuestras hijas embarazadas que fueron secuestradas acá? Que nos devuelvan los niños. Con respecto al detenido, cada caso en forma particular, se van produciendo modificaciones en el grado de detención. El pasaje directamente a la justicia, para que comprueba, se asiente, pueda tratar y hacer el debido proceso, y el mantenimiento de algún cupo de personas, que pese al no tener proceso, a nuestro juicio, no puede vivir la libertad. Estela fustigó a militares y políticos. Cuando terminó la dictadura, las abuelas de la Plaza de Mayo, empezaron a ubicar a algunos nietos secuestrados. Estela, sin embargo, luchaba con una espina en el pecho, pues nunca vio a su hija embarazada. En 1984, cuando un equipo americano exhumó el cadáver de Laura, Estela de Carlotto tuvo una confirmación y una certeza. El examen reconfirmó un parto con un hijo nacido vivo. La historia que sigue es conocida. Estela encontró hasta 113 nietos secuestrados. Para el suyo, guardó estas palabras. Elegí algunas fotos que van a ser parte de tu identidad, Guido. De mamá, de tu tía Claudia, de tus abuelos, Guido y Estela, que veas el pañuelo blanco en la cabeza de tu abuela, buscándote, paseando a tu mamá, cuando era bebita. Toda la familia disfrutando la vida. Laura, tu mamá no está. Hoy no está. Esta es tu identidad. Esta es tu historia. Pronto tendrás que conocerla. Ojalá que sea pronto. Quiero contártela. Te vas a reír y vas a llorar. Pero es tu historia, porque es la nuestra. Estela sí podrá contar esa historia. Guido estaba más cerca de lo que se pensaba. Había crecido con el nombre de Ignacio Urba. exitoso músico y al enterarse de su condición de adoptivo de esas épocas, fue a buscar a las abuelas de Plaza de Mayo y fue a hacerse esa famosa prueba de sangre que compara a todas las que ahí están. Así apareció el nieto número 114. Ya le he podido ver. Es hermoso. Es un artista. Es un chico bueno y buscó. Él me buscó. Se cumplió aquello que decíamos las abuelas. Ellos nos van a buscar como nosotros nos seguimos buscando. Y hoy me dicen es tu nieto en un 99, 9, 9, 9, 9 por ciento. Me siento cómodo con la verdad que me toca y esencialmente estoy feliz. yo era un pibe que había crecido en el campo en el medio de la pampa que me parecía que no iba a salir nunca de ahí. Cómo llegué a preguntármelo me parece que es lo que le pasa a todos y lo que quizá le esté pasando a alguno que me esté mirando ahora. Hay como unos ruidos que tenés en la cabeza y como unas maripositas así de dudas y de preguntas que están ahí fuera del campo de visión. de pronto como en mi caso llegan un indicio cierto y a partir de ahí arrancan con la búsqueda. El reencuentro es un premio al tesoro y es simbólico para todo argentino. Este momento feliz no deja de ser un símbolo también. Esto es una pequeña victoria en una gran derrota que nos hemos dejado hacer. Luego de una noche oscura la vida siempre será la victoria final. La búsqueda de los nietos por parte de las abuelas de la Plaza de Mayo es una herida todavía sin cerrar en Argentina se estima en más de cuatrocientos los nietos que faltan aún ser encontrados. Hacemos una pausa en el programa no se mueva más adelante el mercado negro los otros productos que se pueden encontrar también en La Habana ya regresamos. Panorama ha empezado al submundo que vive en las calles cubanas tabaco cubano en un país donde el gobierno produce y controla todo los cubanos obtienen ilegalmente esos productos para revenderlos irregularmente a los turistas medicinas contra el cáncer ayuda a liberar y creo que retrae el avance de la enfermedad.